Hola amigos de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte del Centro de Sanación Munay y El Grito. Con alegría me complace invitarlos a la inauguración de la maloca Mama Kiyaguasi, en donde compartiremos dos hermosas noches de sanación y ceremonia con el remedio sagrado del Yajé, de las manos del abuelito Eusebio Lucitante, sabio aborigen y una de las autoridades tradicionales del pueblo Aikofan, por la pureza de su linaje, como médico ancestral y conocedor de los secretos de las plantas y de la medicina ancestral amazónica. El abuelito Eusebio ha sido enviado y autorizado por el taita mayor Querubín Queta Alvarado, una de las máximas autoridades de los pueblos amazónicos, reconocido por el ministerio, en su labor por la preservación del conocimiento ancestral en el país. Nos esperamos este 16 y 17 de marzo, previo al fuente festivo, para sanar sus corazones, sus preocupaciones y sus enfermedades. Bendiciones.